Significa para nosotros un avance importante en la presencia de la empresa Cerro Matoso en nuestro municipio porque significa que ellos ya dieron un paso con la firma de esta alta para poder hacer la explotación del material que quieren hacer acá en nuestro municipio. Y eso significa para nosotros un avance importante porque los compromisos que tiene Cerro Matoso acá con la comunidad son súper importantes. O sea, 9.2 kilómetros de pavimento se pavimentarán desde la entrada aquí de Planeta Rica hasta un poquito más allá de Medio Rancho en la vía Centro Alegre. Eso da más o menos ahí en la parte, en la finca de este señor, bueno hay un señor vecino de acá de nuestro municipio, allí al frente llegaría la entrada de ese pavimento. Eso va a significar un avance para nuestro municipio. Se sustituirán estos tres kilómetros que se hicieron en Placa Huella, ellos lo necesitan con otras condiciones, lo harán nuevo porque realmente el espacio, el ancho que tiene para transitar esas bolquetas cargadas, doble troque y mulas no les va a dar. Entonces ellos tienen que cambiar esa vía y la van a sustituir construyendo ese tramo de vía nuevo. Y de allí para allá también quedarán construidas con un pavimento asfáltico, así como el que observamos en nuestras troncales y será muy importante y un avance para el municipio. Además van a mantener los tramos de vía que van de allí desde Medio Rancho, dando la vuelta hasta Guarica y también por la vía que se va por acá, por la parte de la vía de Arenoso, llegando hasta el Almendro, llegando al Guayabo. Son tres tramos de vía importantes que va a intervenir Cerro Matoso y eso nos ayuda mucho a nuestro municipio en el avance. También nos va a generar empleo, también nos va a dar esa oportunidad para esas personas que aquí en este municipio hace mucho tiempo que vienen esperando como la presencia de esas grandes empresas para generar un empleo seguro, un empleo fijo y que la mayoría de las personas que se van a escoger allí de la mano de obra no calificada serán de nuestro municipio.